Más de la efeméride departamental, Santa Cruz avanza a paso firme, las inversiones no cesan, no frenan en la región, una prueba de ello es que permanentemente invierte y cree todavía en lo que es la salud, la economía, aquí en el Hospital del Ojo. El doctor Carlos Walter Arzávez, a quien visitamos hoy, le agradezco por acogernos en esta subcasa, la que siempre nos atiende bien. ¿Cómo estamos en materia de salud, en materia de creer todavía en el esfuerzo privado en el desarrollo de Santa Cruz? Doctor, tengo usted un buen día. Muy buenos días, querido Hilton, muchas gracias por tenernos presentes en tan prestigiosos los programas que tiene. Nosotros, en el transcurso de los últimos años, hemos llegado a verdaderamente crecer muchísimo. Como clínica estamos con los avances y con los equipos más modernos que hay en el mundo hoy en día. Eso significa que a pesar de todo lo que puede estar sucediendo políticamente o económicamente derivado incluso de la pandemia, hemos seguido apostando en la región y seguiremos apostando porque Santa Cruz y la región crece. Bolivia es un país estable, no podemos decir lo contrario. Es un país que, comparado con Argentina, que están sufriendo bastante, está con inflación, inclusive el propio Estados Unidos, Turquía ha superado sus índices inflacionarios del año pasado. Entonces, viendo estas regiones realmente y viendo la tranquilidad que tenemos nosotros y esperemos que siga de esta forma, que prácticamente es lo que nos incentiva a seguir adelante con empresas que parecerían ser chicas, pero requieren un tremendo labor y un tremendo sacrificio poder adquirir la tecnología. Y este año, en la pandemia, pudimos producir, aprovechamos de producir tecnología nueva para las nuevas empresas, es decir, ideas que hemos logrado realizar aquí en la clínica, en el Hospital del Ojo, en Santa Cruz. Y esto ha hecho de que tengamos un nuevo libro que va a salir publicado ahora en dos, tres años. Y todas las conferencias que hemos dado a partir de lo que han sido los estudios que hemos realizado cuando estábamos a puertas cerradas en la pandemia han dado frutos. Ese tiempo lo hemos invertido en crear nuevas tecnologías. Al día atrás suyo hay tres ediciones, que son revistas científicas, que se llaman Highlights de oftalmología, en la parte de retina, y nos han dado tres publicaciones seguidas. Eso yo no lo había visto nunca, o sea, es como decir el Times para los economistas, o The Economist, o sea, son revistas científicas de altísimo nivel, y ellos nos han dado tres ediciones seguidas que ya han sido publicadas. Entonces eso, nosotros estamos animadísimos. Justo hoy día en la mañana estamos pidiendo permisos internacionales para poder hacer esta publicación y que lleve el logo de Santa Cruz de Bolivia. Imagínense, lo primero que me dicen es, hagámoslo a través de Estados Unidos. Allá tenemos mejores condiciones de solamente firmar un contrato y olvidarse. En Bolivia tenemos que ver quién nos va a hacer la parte de edición digital que requiere, por ejemplo, Amazon. En Amazon ya tenemos algunos libros. Pero verdaderamente esto lo consulté muchísimo y en esta entrevista le paso el dato que le va a servir a muchos autores seguramente. En Amazon se requiere un formato, hay ya un representante en la ciudad de La Paz, esa persona tiene contactos en la India que trabaja en esa digitalización de páginas. Yo pensaba que era muy caro, un dólar por página, lo cual resulta ser realmente mucho más barato de lo que cualquiera pueda pensar. Lo digitalizan, lo editan y a esa persona con ese formato lo puede subir a Amazon. Entonces es algo que me costó mucho llegar a él. A ese dato hablé con muchos amigos, entre ellos alguien que publica mucho en nuestra ciudad y a quien admiro, al doctor Juan Carlos Urenda. Entonces con él logré tener ese dato y verdaderamente ya Santa Cruz y la medicina no solamente está creciendo en tecnología como nosotros, que tenemos lo mejor de la tecnología del mundo en este momento en la clínica, sino también hemos visto la proliferación de dos, tres clínicas mayores, hospitales de alto nivel y en realidad, sí, el boliviano, el cruceño, sobre todo estamos, no solamente los empresarios, los que se trabajan en la agricultura, los grandes empresarios de otras áreas, sino también están haciendo una empresa muy grande que se llama Medicina, una medicina de alta tecnología en Santa Cruz, que es admirable. O sea, yo estoy admirando mucho el trabajo que están haciendo otros colegas y otras familias que están apostando para que tengamos, en breve, ya no vamos a tener que salir del país para hacer cirugías de gran envergadura, así como sucede en oftalmología. En oftalmología, verdaderamente, la oftalmología en Bolivia ha crecido tanto que son muy pocas las necesidades de mandar un paciente al extranjero. Casos de cáncer muy avanzados, pero prácticamente todo lo resolvemos hoy en día en Bolivia. Entonces, eso es lo que espera el medio. El medio, yo sé que está esperando que la medicina también sea un atractivo, no solo nacional, pero sí internacional, para que pacientes del exterior comiencen a llegar. Y para que eso suceda, debemos desburocratizar un poco el país, debemos ser un poco más amigables con la gente que viene de afuera. Eso ayuda y va a ayudar al país. Yo creo que Bolivia marcha y seguirá marchando muy bien en medicina. Buenas noticias, orgullo cruceño, en otras palabras, no son a veces esas noticias que se transmiten a través de los medios de comunicación, pero es necesario hacerlo hoy en día y en plena efeméride departamental. Los felicito, doctor, por esas ideas y esas iniciativas que se tienen. Indudablemente es un gran aporte al desarrollo de Santa Cruz y del país. Dice, algo que me llama la atención es que en plena pandemia, crisis sanitaria, los empresarios siguen invirtiendo, usted no es la excepción. ¿Se invierte? ¿Se piensa seguir invirtiendo pese a toda esta crisis que tenemos? ¿Estamos hablando de crisis económica y crisis sanitaria, doctor? Yo creo que el chip que tenemos aquí nosotros en Santa Cruz es de destacar. Efectivamente le hemos pasado y seguimos pasando y seguimos pagando todavía la factura que nos ha dejado esos meses sin poder trabajar de forma regular. Y a pesar de que nosotros tenemos en la clínica el flujo laminar, por ejemplo, en quirófano, que es un aire acondicionado especial que se usa en quirófano, que nos evita los contagios por virus, bacterias, microorganismos que estén circulando. Entonces nosotros tan solamente paramos algo así como dos meses en la pandemia y no podíamos parar más porque tenemos muchos casos delicados, sobre todo en pacientes diabéticos. El diabético es una persona que hay que estarlo cuidando mucho. Entonces en esa época tuvimos nosotros... Es muy importante destacar la fidelidad que hemos conseguido de nuestro personal. Nos ha costado un montón de años poder encontrar fidelidad tanto de los colegas como del personal para poder seguir trazando un camino. Entonces parte del éxito es ese, el trabajo en equipo que nos ayudó muchísimo. Entonces aquella persona que ve que nosotros estábamos en momentos difíciles en la pandemia sin poder cubrir lo que sí pagábamos anteriormente, ellos partió del personal, ellos cortarse, recortarse. Ha habido gente que se ha cortado hasta la mitad del sueldo. Por supuesto lo hemos pagado después y seguimos ahora todavía cumpliendo metas, por ejemplo, con impuestos internos. Nosotros somos una empresa que factura totalmente, absolutamente todo. Entonces contribuimos al crecimiento de la ciudad y del país. Nos sentimos orgullosos de eso, pero tenemos deudas. Entonces, y la única forma de pagar deudas es trabajando sin ahorrar. El trabajo que ahorra, por ejemplo, en las cirugías para poder tener un poco más de excedente, ese no es nuestro caso. ¿Por qué? Porque la medicina de punta se usa siempre equipo de punta. Usted no puede rebajar el nivel de lo que va a usar en quirófano para poder tener buenos resultados. Entonces, el mismo personal, por ejemplo, que antes dejaba la luz prendida, eso ya comenzamos a ahorrar en otras cosas que eran convenientes, ¿no? Y verdaderamente creo que el chip que tenemos en Santa Cruz es un chip así que de mucho impulso, de mucho seguir adelante y es algo inquebrantable. Yo veo en mis amigos que tenemos grupos de amigos, ninguno de ellos ha tenido que cerrar puertas, a no ser aquellos que realmente han tenido la desgracia de tener la enfermedad del COVID y que los eliminó prácticamente como personas de salud completa. Entonces, esos amigos sí se han dedicado a estar más tranquilos, pero que han sido afectados directamente, pero el resto verdaderamente no hemos visto que tengamos que cerrar. Por lo menos hasta hoy Bolivia tiene una estabilidad económica que Dios quiera que siga de esta forma. Eso es para hablar con los economistas. Doctor, ¿cuáles son las proyecciones como hospital de alojo de aquí para los próximos cinco años en cuanto a infraestructura, mayor contratación de personal, mayor tecnología? ¿Qué se viene? ¿Qué se va a programar por parte del hospital? Sí, en realidad ya el edificio nos quedó chico. Es un edificio antiguo, lleno de tecnología nueva. Aquí al ladito hay un edificio que ya hemos adquirido parte de este edificio para podernos ampliar. Tenemos un curso de residencia, quiere decir, tenemos la mentalidad que la mejor arma de combatir cualquier crisis es la educación. Entonces, llámese crisis alimentaria, crisis de falta de cerebro, falta de... y eso es muy importante que el empresario también comience a formar gente joven en sus empresas para que puedan ellos luego aprender de uno porque lo que más me llena de orgullo es haber formado más de 30, 40 oftalmólogos hasta el día de hoy que están siendo bien sucedidos en el mercado y realmente nosotros en este momento tenemos tres residentes que están siendo capacitados continuamente y esta gente que se va a formar con nosotros, ya vamos a comenzar nosotros a alejarnos de esta zona porque Santa Cruz está creciendo tanto que tenemos que tener... se llaman oficinas satélites, ¿no? Entonces vamos a comenzar a tener el Hospital del Ojo Norte, el Hospital del Ojo Sur, ya tenemos el sur que es este, el este y el oeste, ese es el proyecto y continuar con el avance tecnológico mediante el atractivo de lo que es las publicaciones para las empresas internacionales y eso ha sido... todo esto es logrado gracias a un... a una... a una sociedad, entre comillas, que se pueda llamar entre las empresas de Alemania, Estados Unidos, japonesas, que ven nuestras publicaciones en el extranjero y nos hacen mejor que mejores condiciones de pago y hasta incluso muchas veces nos disminuyen los costos. Entonces vamos a continuar educando gente nueva que pueda aprender y a publicar porque las publicaciones en medicina son esencialmente básicas. Yo tenía un profesor que decía... cuando yo llegué a Boston, él me preguntó y me dijo, ¿cuál es tu experiencia? Y yo le decía, bueno, yo operé en Brasil, operé de 100 cataratas, 200... No, 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 eso no es experiencia. ¿Qué es lo que has publicado? Entonces para que uno publique una página necesita por lo menos 20 días de estudios. Entonces es algo que cuando alguien publica uno ya sabe que esa persona sí estudió, está al tanto y verdaderamente esa es la salida. Han habido alianzas, estoy viendo alianzas fantásticas, por ejemplo, de clínicas en la medicina que están haciendo con clínicas como el Albert Einstein, ¿no?, de San Pablo, que le están dando mucho, mucho know-how, o sea, para que puedan... Y eso se va a ver en los próximos años. Y nosotros tenemos ciertas alianzas con médicos de Brasil, Argentina sobre todo, y con el John Hopkins, con el doctor Arevalo, venimos trabajando en ciencia ya hace casi 11 años. Entonces ese es un gran secreto que tenemos y todo lo que tenemos lo pasamos a la gente joven. Entonces esa gente joven van a ser los que van a estar liderando las otras clínicas. Entonces las otras oficinas satélites, de forma que nosotros veamos al Hospital del Ojo que va a los vecindarios, ¿no? O sea, ahora ya Santa Cruz se ha vuelto muy caótico y el tráfico sobre todo. Entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos a ir donde está el paciente para poder hacer de que ellos no se desclasen. No se olviden de que nosotros trabajamos con gente que no ve la mayor parte del tiempo. Y eso lo vimos por experiencia. Cuando se hizo acá el BRT, por ejemplo, yo noté las dificultades de los pacientes en llegar a la clínica. Entonces, si uno se da cuenta que no tenemos muchos accesos, y eso es bueno pedirle una entrevista de tal mamitud, pensemos en la gente que no ve bien, que no camina bien, viejitos, ancianos, que no pueden ver los desniveles, pintárselos de amarillo. El amarillo justamente resalta para que la persona pueda darse cuenta. Importante noticia con el doctor Carlos Walter Arzabe, del Hospital del Ojo. Se sigue poniendo el pulmón a Santa Cruz. El esfuerzo privado, una vez más, se ve reflejado en el accionar de gente de la medicina, en este caso con el Hospital del Ojo, a quien le agradezco por la atención. Si te gusta agregar algo, doctor, adelante. Un mensaje a Santa Cruz de seguir adelante, de seguir unidos, como siempre hemos sido. Creemos que Bolivia es un país que necesita de la empresa privada. Son cerca de 330 mil empresas privadas en Bolivia. Bolivia es un motor económico muy fuerte para el país. El país no pudiera vivirse en la empresa privada y nosotros no pudiéramos vivirse en el país. Entonces yo creo que Bolivia debe reconsiderar el trato entre todos los departamentos. Somos hermanos, somos personas de bien, somos personas que nos debemos querer, hemos nacido en el mismo lugar. No debemos buscar ningún tipo de separación. Yo creo que de esa forma Bolivia pronto, pronto será un gran país. Desde el Hospital del Ojo, con el doctor Carlos Walter Arzávez, hemos reportado por ustedes. Buenas tardes.